Se abre el telón y empieza la función. Las sabanas. En un lugar muy lejano, cerca de un poblado de la sabana, al amanecer sonaban de las tribus para dar la bienvenida a un nuevo día. Esa mañana amaneció. Las sabanas empezaron a acabar. Los pusieron rumbo de humedad donde se encontraron a una que les acompañó durante el viaje. Dejó de ir. Y con un fuerte, apareció un grupo de hermos. ¡Te lo veo! ¡Tocos! 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 Tocos! ¡Tocos! Que esto! ¡Que esto! ¡Tocos! ¡Coy! Letta! ¡Vamos! ¡Tocos! 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 ¡Toc Association! La casa de su hermano mayor, quien al ver que les perseguía el lobo, abrió realmente la puerta para que entraran. Una vez dentro, los tres servitos, el lobo intentó entrar, soplando, quemando la casa, en que no se llama la destruida. De todas las maneras que se le ocurrió, sin conseguir su propósito. Los tres servitos se quedaron felizmente en casa de su hermano mayor. Y el lobo, triste y abriendo, desapareció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!